Contamos que la Policía Nacional informó que desarticuló la presunta banda criminal Los Finos y Elegantes. Trece fueron los integrantes que están detenidos para ser investigados por recepción de vehículos robados, los cuales con documentos falsos eran insertados en el mercado. La banda criminal se denomina Los Finos y Elegantes, que viene a desarrollar sus actividades en la ciudad de Trujillo, Cajamarca, Andrés. El operativo policial dejó como resultado trece personas detenidas, tres mujeres y nueve hombres, a quienes se desinvestiga por el presunto delito de receptación agravada y otros. Recibían los vehículos robados, recibían los vehículos usultados, y ellos formalizaban de alguna manera ese hurto, ese robo, simulando una compra de subasta pública, alteraban el número de motor, el número de serie, con esa documentación fraguada, sorprendían a su nombre y lo escribían nuevamente, aparecía el vehículo como si fuese un vehículo de segunda mano, sin ningún tipo de problema, cuando es un vehículo robado, un vehículo usado. La Policía Nacional informó que la presunta banda criminal operaba desde el 2016 y se estima que sesenta y seis vehículos robados y hurtados fueron reinsertados en el mercado y terminaban en la minería ilegal. Es un golpe a la minería ilegal que viene utilizando, como les reitero, camionetas, camiones y de tipo volquete, y a su vez como ómnibus que están siendo utilizados para tragar personal alante del Iberteño y vienen siendo utilizados para realizar labores de minería ilegal. Lo complicado de recuperar es que estos vehículos circulan con placas autorizadas por su NAR, no son placas, no son vehículos clonados. Por eso, cuando se ha iniciado el proceso de investigación, es donde hemos impulsado la realización de estos vehículos. De sesenta y seis vehículos robados y hurtados, la Policía Nacional recuperó treinta y tres. Una camioneta Hilux que tenía la placa falsa fue hallada durante el megaoperativo realizado este jueves por la madrugada. El general Augusto Ríos Tiravanti dio detalles de todo lo incautado. Tarjetas de crédito que van a determinar cuál es el movimiento liderario producto del ilícito penal que venían cometiendo, sellos de funcionarios públicos que eran utilizados para simular subastas de vehículos y esas subastas posteriormente eran documentos utilizados para inscribir los vehículos en su NAR y los teléfonos celulares de los trece delincuentes capturados que van a ser procesados y vamos a poder obtener información de quiénes más podrían estar implicados en esta vana criminal. El megaoperativo estuvo liderado por el fiscal William Rabanal, quien tiene a su cargo la investigación de este caso. El general Augusto Ríos Tiravanti dio a conocer que propondrán que se modifiquen las normas para registrar un vehículo de segunda. El oficial precisó que durante los trámites debe existir un peritaje de identificación vehicular para evitar legalizar un automóvil robado. Siete de la noche con 31 minutos, señores, vamos con más información. El polvo producto de los huaycos y las lluvias pueden generar afectaciones al sistema respiratorio.